Avanza el torneo de fútbol en categoría 50 más que se juega en la cancha del barrio La Floresta de la Ciudad. El torneo mayores de 50 años ya está llegando a su fin. El próximo 10 de noviembre ya tenemos la semifinal y el 17 tenemos la gran final. Para este torneo, el sistema que se jugó, el primero juega con el cuarto, el segundo con el tercero. Ahí clasificaron los cuatro mejores equipos del torneo y ya está llegando prácticamente a su final. Freddy García, entrenador, habló para enlace de noticias de los equipos que se disputan los cupos a semifinal y final. Los equipos que quedaron para el cuadrangular son Parnaso primero, segundo Unión Magdalena, tercero La Floresta y cuarto La Gloriosa Uso. Las semifinales, como se podría decir, serían entre Parnaso y La Uso, Floresta, Unión Magdalena. De esos, los dos que ganen van a la final. En los próximos días finalizará este campeonato y el profe hace la invitación para que los amantes de este deporte sigan participando de estos torneos. Para el 17 de octubre estamos terminando, estamos culminando este torneo mayores de 50 años. Ya están abiertas las inscripciones para los equipos que están interesados en participar en el torneo, en el hexagonal de La Floresta. Están invitados cordialmente.